hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les voy a enseñar a hacer un bolso de tela que está súper bonito y espacioso que pueden utilizarlo para cualquier ocasión ya sea para ir a algún supermercado o alguna tienda así que si quieres aprender cómo hacerlo tienes que seguir viendo este vídeo y lo primero que haremos serán las asas de nuestro bolso aquí te dejo las instrucciones paso a paso de cómo hacerlas entonces lo primero que haremos será cortar un pedazo de tela panamá o tela de tu preferencia con dimensiones de 90 x 9 centímetros luego doblaremos a la mitad como apreciamos en la figura y luego nuevamente doblaremos trazando estas líneas conforme aprecian en la figura y doblaremos y por último se obtendrá una sola tira la cual se va a coser y cortaremos a la mitad para obtener dos asas entonces vamos a apreciar lo mejor en la tela como verán aquí yo ya recorte mi pedazo de tela panamá con las dimensiones de 90 x 9 centímetros luego doblaré por la mitad mi pedazo de tela que corte de esta forma lo marcaré súper bien y luego trazaré una línea con la ayuda de un lápiz para poder guiarnos y luego haré las líneas nuevamente con un lápiz e iremos doblando de esta forma nuevamente doblamos hasta obtener una sola tira cuando tengamos la tira lo que haremos será empezar a coser por los bordes estos son los bordes que coserás entonces aquí te dejo las instrucciones del cuerpo de nuestro bolso lo primero que haremos será cortar un pedazo de tela panamá o tela de tu preferencia con las dimensiones de 90 x 40 centímetros segundo marcaremos un centímetro y cuatro centímetros respectivamente a ambos lados y luego doblaremos como podemos apreciar en la imagen también colocaremos las asas a una distancia aproximada de seis centímetros luego doblamos a la mitad del bolso cosemos por el derecho al filo y listo aquí les muestro como verán yo ya corté mi pedazo de tela con dimensiones de 90 x 40 centímetros y luego por la parte que es el ancho de la tela lo que hice fue marcar un centímetro y cuatro centímetros respectivamente entonces tracé las medidas con la ayuda de un lápiz y de una regla asegúrense de medir bien ojo tendrán que hacer el mismo procedimiento por los dos lados del ancho de la tela y luego marcaremos seis centímetros a cada extremo con la ayuda de un lápiz y una regla ya que ese es el lugar donde coseremos las asas de nuestro bolso y como pueden apreciar aquí ya armé el bolso entonces ustedes tienen que coser por el derecho al filo o también si desean pueden coser por el revés no olviden que pueden coser a mano o puede ser también a máquina y bueno es así como queda nuestro bolso de tela espero que les haya gustado no olviden seguir las instrucciones que les dejo en el vídeo también se las estaré dejando en la cajita de información espero que lo hagan ya que esto evita el consumo de las bolsas plásticas lo cual contamina el ambiente así que nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo no olviden suscribirse a mi canal y también a mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima se me cuidan